Nosotros estamos haciendo crecer la fuerza más poderosa, la libertad para que la gente se conecte. Conectate vos también con lo que más te gusta en tu plan Vera LTE de 10 gigas por mes para navegar en tu móvil. Y para que puedas navegar mucho más, duplicamos internet los dos primeros meses. Elegí tu celular preferido y llévalo gratis con tres meses de Netflix de regalo. Nosotros, ahora, Antel, avanzamos juntos.